Como que fuera Que piojero tiene Venga a ver Miren que no vean la oscuridad Es solo la china entonces No yo me di cuenta porque en la morena de bosque Hambre te dio le dije yo Se estaba comiendo los piojos Como ella los sacaba y le hacia Piojo Tiene Piojo tiene Ya le sacamos ya dos meses La Ruth encima el pelo le anda Piojo Mami me despica la morra Haciendo que yo tenga El no a lo que vamos de que La Ruth mira que tanto anda ahí con guiros Que no se que ya no se cuida Piojero La hermana de mi ex marido me lo paso La hermana de mi ex marido me lo paso Ustedes dijo que que rato se habían dejado Durante ese tiempo lo tiene ahí Guardado su mascota Tiene que mirar la china también Esa es su mascota Los piojos comunos que ustedes Yo le gustaba Te lo escondí a esa Y me volví a hacer Y me volví a hacer No pero de que rato De que rato se dejaron con el ex Y durante eso Ella lo ha tenido ahí manteniendo Todas sus mascotas De porfía de pequeñita No hombre Y lo que Miren que tanto que se le anda coqueteando Los guiros que no se que Pero para eso si es buena Pero para asciarse Para echarse el cloro Para la madre Yo siento que cargo No le dieron que hacerle así Como lo hicieron para la china La otra vez Que compraron para echarle la china otra vez Remedio padre Es que no me dejan ver No hombre Golatón para la madre Golatón para la madre Ese veneno es para la comida Golatón Golatón es bueno Mucha ahorita porque cuando esta grabando ahí viene todo Ahorita que la gente a ahorita es que todas le quieren sacar Yo me sentaba con ella Pero yo no la pongo en pulgar ni nada La diabla digo yo Que ella lo va a tener la diabla también Mucha No se No se Lo que pasa grande Lo que pasa la diabla dice que ella no lo expulga Porque le da hambre Se los come No se Como de que esta tefocato Si Yo cuando estaba pequeña si me llené de piojo Porque ella si me llené de piojo Por eso a ver Expulguenla Ah mira ahí sabe Ahí hay uno grande ve Mira 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 Para la madre Oigan que truena Ya ya lo maté Ajá que truene uno Se oye bien el micrófono Bien Usted Cerveza tiene Cerveza tiene Cerveza tiene Cerveza tiene Cerveza tiene Cerveza tiene La gambulla La gambulla Que truene A ver ¿زaujun? Hayantes Espérate. Oigan, pero es por la taza. Ellos son los que consumen. No, eso es malo. Aquí está un gran, aquí está un gran. Oigan, una garrafata. Un granote. ¡Mira vos! ¡Para la cara! ¿Qué se hizo? ¡Cállense, cállense! ¿A ver qué es con eso? Esta no la puede estripar bien. Espera, te necesitamos sacar uno de los dedos. Te la orella así truena. El dedo, pero ahí en el teléfono no. ¡Truena también! ¡Truena también! ¡Truena! ¡Mole! Ahí está en el teléfono. ¡Ah, ya lo limpiaste! ¡Ah, no! ¡Mire! ¡Pura lacrán se mira! ¿Y esta otra? ¡Mira! Yo con la razón que miro a la boca. No hombre, con la sombra. ¿Pero por qué no trueno? ¡Así, mira! Ella trae el payday que tiene en la mochila de ella. ¡Mira! Esos piojos te están chupando la sangre. ¡Por eso es toda anemia! ¡Mierda! ¡Por eso dijo... ¿Cómo dijo Pelón? ¡Todo! ¡Para la sangre fue! ¡Mira! ¡Mole! Esa sí es la sangre, ¿ves? No, vos... ¡Está bien, te va a tronar, ¿ves? ¡Está bien, te va a tronar! ¡Ajá! ¿No viste? No, hombre, por eso la ruta. ¡Ay! ¡Hasta se duerme sentado! ¡Toda guambada la tienen los piojos! Ya como ahorita dos veces que la voy a expulgar, la otra vez ya la hayas expulgado también ya. Nelly, así es peligroso porque... Dicen de que supuestamente... ¡Ajá! ¡Todo le pegan! Y otra de las cosas de que... Eso lo pone a uno toda guambada. ¡Sí! ¿Porque le chupa la sangre? Sin colores, ¿sabes? Era tanto... Eso es como para... A uno, sí, cuando estaba en la escuela, a veces sí se le... Como que se le pegaba... Sí, porque... ...esos gallitos... ...en los sacojos. Vale. Y esos vuelan. Esos tienen alas. Ajá. Ajá. ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¿Dónde traes una tortilla? ¡Ole mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡La diana! ¡Miren, se anima a comer la diana! ¡Trae, trae! ¡Ahí está! ¡Corre, corre el teléfono! ¡Corre, corre! ¡Diene que ir! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Marcalo, marcalo! ¡Que camine ahí! ¡Shh! ¡Miren, muchachas! Ese es el piojo, el famoso piojo. A ver si no lo conocen, ¿me? Espérate, Marilia. ¡Que camine ahí! ¡Mira si está de cabeza! ¡Déjalo, que camine! ¡Déjalo, que camine! ¡Que camine la gente! ¡Mira, amor! ¡Vos sos un animalero! ¡Cállese, ve cállese! ¡Voy a destruir! ¡Rápido! ¡Oí! ¡Mamá! ¡Ahorita echártelo en la boca! ¡Ahorita echártelo y... ¡Uno tortillo! ¡Estamos en el teléfono todo embarrado, eh! ¡Su madre! ¡Sangre quedó! ¡No, corazón! ¡No, así! ¡No, así! ¡No, así! ¡Que no sucio de la sangre le pague la lengua! ¡Vos sos! ¡No, Ruth! ¡Vos debes de cuidarte! ¡No, lo que tienes que cuidarte! ¡Es peinarte y peinarte y peinarte! ¡Mi mamá mecha! ¡No va a andar enamorando a los patojos! ¡Mi mamá mecha! ¡No, menos peinarte! ¡Con aceite! ¿Sabe por qué yo no hablo? ¡Porque a mí mi suegro me quitó los piobos cuando llegué a la casa! ¡Aceite quemado! ¡No, hombre! ¡Aceite de comida! ¡Mamá mecha! ¡Y dije para que peinarte! ¡Que te echa tu mamá! 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 ¡Que mamá me echa veneno de vaca! ¡Pero no se me quita! ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Que se ha cambiado con un poquito que le caiga en la boca! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir los piobos! ¡Se va a limpeanido! ¡Las oligpeanido! ¡Son rápidos! ¡Se lo quitan! ¡Gasolina! ¡Ahorita ahí hay los carros, eh! ¡Quitémosle un poco! ¡No hay peinefín! ¡Se va a quedar sin pe! ¡No! ¡Es el diésel! ¡Es el diésel! ¡Ah! ¡Es el diésel! ¡Con diésel que se puede! ¡Ah! ¡Lo macho! ¡Sí! ¡Para los moscos! ¡Para los animalitos! ¡No lo matan! ¡Tal vez la alborota! ¡No hombre! ¡Solo que le echen a uno que anda en el teléfono! ¡Ahí lo cargas tú! ¡No lo echen en el teléfono! ¡En el otro lado! ¡Ven! 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 ¡Es solo para probar! ¡Solo para probar! ¡Ah! ¡Probalo Morelia! ¡Es este! ¡Solo uno cayó ahorita ahí! ¡Pero ahí se va a volar! ¡Que no me caiga en el pelo ni todo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ven! ¡Es que esto es! ¡Es este! ¡Repelente! ¡Repelente! ¡De insecto! ¡Bien! ¡De insecto! ¡Esos son insectos! ¡Ajá! ¡Pero chequiste! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No cayó! ¡No cayó! ¡Ah! ¡Te cayó! ¡Quiere el perro! ¡Ah! ¡Echale! 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 ¡Ese cámara no te venía! ¡Bien! ¡Se está moviendo! ¡Se está muriendo! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo echarlo así de... así de levantadito. ¡Sí! ¡No! ¡Porque se van a morir y no hay peinefino! ¡No hay con que sacárselo! ¡Ajá! No hay como espelucales. ¡Se te va a bañar en la tarde y en la noche! ¡Pues sí! ¡Se va a ir a peinar! ¡Bien! ¡Ya lo va a llevar muerto! ¡Jajajajaja! ¡Ve a venir una cosa que le ha brillado! ¡Jajaja! ¡Un poco de eso fuera a morir y se te echa en la boca bien rico! ¡Eso! ¿Sagura fruta tiene? ¡Échale usted que tiene! ¡No porque no hay! ¿Cómo se consume? Nora, ¿y es tu sobrino? Mira, ¡ay! ¡Ay! ¡No se me caen! ¡Pregado, se me caen! ¡No me nunca! ¡Con uno que le queda y ellos le empiezan a botar malo! A mí me agarra una gran picazón y hasta que lo saco con la uña porque sí se me ha pegado alguna pero nunca se me ha llenado Es como dijo Cuchín, mi pelo es bien fino porque bota a los piojos O sea que a uno no le agarra a los piojos A mí no le agarra A mí no le agarra a los piojos Ni cuando estaba en la escuela ¡Nada! No, porque como yo siempre me lo he dictado Yo si tenía los piojos Yo no, yo no No, yo no tampoco Mira Solo para que sea madre Porque esta me va a orientar hasta allá ¿Milo? ¿Será que no tiene? ¡Milo! ¡Milo! Pero yo no tengo Porque es de la diabla Sí, de la diabla Sí, de la diabla Sí, porque con la nada para la batería Yo digo que la ruta abajo también, como ahí tiene zacate ¿Tiene el de la diabla? Porque ahí tiene zacate ¿Todo el de la diabla? ¿Todo el de la diabla? ¿Todo el de la diabla? El de la diabla Ah, ahí así es Parecía tapas Ajá No, pero a ella no le dicen nada Porque a la China así Un montón le dicen Y no le estamos diciendo Se cuide porque ahí anda con los hombres Entonces que tenga también su cuido Qué vergüenza que se da y tenga anteojo uno Es su sobrina Por eso qué vergüenza Y eso es todo ¿Cuántos años tenés Ruth? A mí me da vergüenza 18 A mí me da vergüenza Una vez me llené de piojos 18 años contigo Yo era el día que como me ha picado 54 piojos me saqué No, pero mi respeto Mi respeto para la ruta La ruta es mi respeto Porque ella así tiene huevos ¿Quién me llenó de piojos? ¿Cómo le digo? Era mascota Pero yo sentía que me picaba la cabeza No me pasaba Yo que yo era la ruta Y le quitaras pelón de una vez Cuando yo dije Milo se le va a quitar pelón Te dice Milo tiene salido 5 gasolinas No, mamá Echátelo No, mamá Echátelo 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 Por favor Por favor, mira 54 piojos me saqué ¿Sabes? Un bolastón A ver quién Son bolastón Yo te digo Me peinaba Me peinaba Me peinaba Tu hermano tenía Sí Antes Cuando tenía 15 años Tenía peor Mi mamá también Le estuvo echando Como dos veces Le estuvo echando Pero lo dejaba Como unos 5 minutos Ahí Después Después lavarlo otra vez Dice que le compramos La china la otra vez ¿Verdad que sí? Es un líquido Para más Yo siento que ya me pegó Sí Es un árbol ¿En serio? Un aliendre Un aliendre Un aliendre Un aliendre Un aliendre Un aliendra Una liona Ahí tengo una liona A la par ¡Ajá! 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 A ver Ahí para allá Ahí para allá ¡Ajá! Se ve Aquí tengo una liona A la par ¡Ajá! ¡Ajá! Sí, es lo que se parece Ahí está cambiada Ahí está La Eva se parece un poco ¡Ajá! 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 ¡Ya ve! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! Te voy a echar más suave Le levanta la ceja ¿Ves? ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!